Hey yo predicador New Generation Hey yo, ya tu sabes no Romantic, Static, amor Real Ayer me vi Y mi corazón te quería salir Ayer me vi Mientras tu te estabas cierto Yo me quería morir Por eso no Ay no quiero saber Que quieras regresar A mi vida otra vez Por eso no Ay no quiero saber Que quieras regresar A mi vida otra vez No, mami tu No sabes cuanto daño le hiciste a mi existir Porque ese poco fue mentira que me dijiste a mi Mi mami tu no te imaginas cuanto me moría por ti Pero tu lo destruiste Mi vida otra vez Mi vida otra vez Pensando que lo estabas haciendo bien Pero tu lo destruiste Mi vida otra vez Pensando que lo estabas haciendo bien Por eso no Por eso no quiero recordarte Al contrario voy a olvidarte Yo que tanto quería amarte Y tu me traicionaste Por eso no quiero recordarte Al contrario voy a olvidarte Yo que tanto quería amarte Y tu me traicionaste Y tu me traicionaste Na 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 Yo que tanto te quería amarte Ya H de mi Pocatis Ya La 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 ¡Suscríbete al canal!